La vocación propia y específica de los fieles laicos no es estar en la sacristía, sino transformar el mundo según Cristo. La vocación propia y específica de los fieles laicos comunes y corrientes que andamos a pie en las banquetas, en los comercios, en las calles, en el campo, en los sindicatos, en el gobierno, nuestra manera ordinaria de existir como cristianos es tratar de incidir justamente en que el mundo sea más humano y más cristiano. Y para eso tenemos una hoja de ruta, un mapa, una brújula precisa, que es la doctrina social de la Iglesia y que nos regala principios permanentes, criterios de juicio y directrices de acción. Creo que a mí como cientista de políticas futuras me da mucha respuesta al cómo actuar como católico frente a temas tan contemporáneos como la política, como la economía. Creo que ha sido una instancia integradora, porque no solo se ha limitado a los sacerdotes, a las religiones, sino que abre un campo de posibilidades. Hacer que la doctrina social se viva en la cotidianidad, no solamente la parte evangelizadora, sino también como Cristo permea todos los ámbitos de nuestra vida en los jóvenes, en la cultura, en los medios de comunicación, en la política. Por el hecho de poder compartir con tanta gente que somos bastante diversos, hay jóvenes, hay gente de otros países, hay gente católica, hay gente no católica. Y este diálogo con respecto a todos los temas que se han planteado me parece sustancial y muy enriquecedor. Y las ideas creo que son muy desde lo cristiano que a veces lo hemos olvidado. Vamos un poquito más en la defensa de la verdad y debemos ir más en el testimonio de la verdad. Creo que este es un gran aprendizaje.